Bueno, volvimos en este, nada, pequeño, pequeño corte que hacíamos porque ya tenemos conectado a Leandro Rinaldi, Presidente Comunal de San Eduardo, que nos va a contar sobre la nueva iluminación de la localidad. Así que le damos un buen día. Buen día, Leandro, ¿cómo va? Buenos días. Te escucho perfecto. Bueno, contanos un poco, inauguraron la iluminación del Paseo de los Jóvenes. Exactamente, bueno, ya hace dos viernes va a ser, pudimos darle, pudimos inaugurar en realidad la nueva iluminación del Paseo de los Jóvenes, que bueno, fue una obra totalmente integral, el Paseo de los Jóvenes es un predio del ferrocarril que se encuentra sobre la avenida Victoria, en lo que es la salida hacia, perdón, parecía que se cortaba, en la salida hacia la localidad de Santi Espíritu, que bueno, fue una obra muy pensada, hacía mucho tiempo, era uno de los ejes de la obra pública, la parte de iluminación, es el segundo predio, inicialmente habíamos hecho la plaza del barrio de Luján, también una iluminación totalmente integral, y esto era una gran apuesta porque esta era una obra de infraestructura mucho mayor, con ocho columnas de alto porte, con un nivel de luminaria bastante grande, así que bueno, fue una satisfacción muy grande de todo el equipo, de toda la comisión, porque fue una inversión bastante importante, y una obra que se la pensó desde cero, que yo hice mucho interés, además de la gran urbanismo que da, que ahora va a venir otra etapa, que la estamos desarrollando, con hacerle la vereda, hacerles islas, con mesas, con juegos de living, por así llamarlo, para que tengamos un gran esparcimiento, además de su urbanismo, era la seguridad, generar un gran pulmón de seguridad en toda la región, en todo ese sector, y principalmente en la salida, entrada y salida, la segunda más importante que tiene la localidad. Claro, miraba las fotos del antes y después, y es impresionante lo que cambia. Sí, fue un antes y un después, eso era totalmente oscuro, totalmente, y pasamos a, está mal dicho, pero como de día, realmente una iluminación muy grande, tenemos 16 luces LED de alto porte, que son de 120, unas luces especiales, y todas con reflectores, en la cual hasta supera la capacidad que teníamos pensado, y sobrepasa hasta la vía. Así que, bueno, realmente una satisfacción muy grande, porque también es una inversión con recursos propios, muy importante, que bueno, que se pudo materializar para seguridad de todos y beneficio de todos. Claro, eso es lo que debería preguntar, que destacaban que eran sus propios recursos. Exactamente, en este caso, en este predio, invertimos el número de 3 millones de pesos, que bueno, para una comuna no tan grande, una comuna intermedia, como somos, es un volumen importante, y se hizo con planificación por la magnitud de la obra, en la cual primero compramos las columnas, el cable, fuimos ejecutándolo, hasta obviamente la parte final. Además que forma parte del segundo predio, que también este año la plaza había tenido una magnitud también cercana al millón y medio, o sea, ya vamos casi en los 5 millones de pesos de dos predios de espacio verde. Así que, y aparte, desarrollado desde un concepto de ingeniería a largo plazo, que la obra sea de excelencia, por así decirlo. Que me imagino claramente los vecinos contentísimos con la noticia. Sí, hubo una, la verdad que un marco de gente importante, todos los vecinos, toda la parte del frente, y además vecinos aledaños, que fue una sorpresa muy grata, porque bueno, uno de los, siempre de los ejes de todos esos sectores es mejorar la iluminación. Que bueno, nosotros, como les vengo insistiendo y contando, venimos con un trabajo de obra pública específico, en las grandes necesidades, como son los cordones cunetas, que también venimos bastante bien, era la iluminación. Tanto la plaza como este predio, muy necesario para crear pulmones de luz grandes, y ahora estoy justamente esperando una compra que hicimos en los últimos meses, para también en zonas aledañas y calles muy transversales, también aplicar una gran mejora y también una instalación total con nuevas columnas, luminaria, eso lo hacemos en conjunto con Cooperativa Eléctrica, de también calles en esos sectores, de una totalmente nueva alumbrado público, que bueno, también es otra de las grandes apuestas de este año en lo que es la gestión. San Eduardo, claramente creciendo a full con unos proyectos y unas gestiones increíbles, y justamente este domingo se vienen las elecciones, ¿cómo venís con eso? Bueno, el domingo ahora 16, también con mucha expectativa, por los nuevos comicios, en este caso una paso, en nuestro caso particular no tenemos interna, y de cara a las generales también estamos solos, así que bueno, por un lado una tranquilidad, pero bueno, siempre trabajar con la misma intensidad, con el mismo enfoque de siempre, porque... Se lo vuelvan a elegir. Claro, sacándolo del punto de vista electoral, que obviamente es una cuestión muy especial, es tratar de enfocarnos mucho en la gestión, en la gestión, en los servicios que tenemos que dar, en las planificaciones de la obra pública, también en mantener y sostener una comuna ordenada, equilibrada, para seguir con esta misma senda de crecimiento y de trabajo, o sea, sacando a vista lo político y lo electoral, siempre hay que estar con la misma intensidad y con el mismo enfoque, que es lo primordial, a pesar de que por ahí podemos estar tranquilos, y obviamente a la expectativa y a la espera de una contienda provincial muy importante, que bueno, tenemos mucha fe del espacio que compartimos y de la decisión de la sociedad ahora de cara a este domingo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Alejandro, y felicitaciones por la luminaria. Muchísimas gracias por poder contarles y poder compartir un momento muy, muy grato para toda la sociedad, porque bueno, la manera de mejorar y de evolucionar es con obra pública, con trabajo genuino y con una mejora constante de lo que hace a la sociedad, ¿no? Así que muchas gracias por poder mostrarlo, que para nosotros es un gran placer. Hasta luego, Leandro. Que anden muy bien, muy buenos días. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y ya hablemos con más de esta segunda mañana.